Esta tarde de miércoles, tres agentes de la policía municipal de Celaya fueron agredidos a balazos cuando se encontraban en el bar Michels, ubicado en la avenida 12 de octubre de la colonia Nuevo Celaya en Guanajuato. Según detallan, los hechos se registraron cerca de las 5.30 horas de la tarde, cuando diversas llamadas al 911 alertaban sobre un tiroteo al interior del bar, donde había tres personas lesionadas. Cuando llegaron efectivos de la Guardia Nacional y agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, confirmaron que tres hombres y una mujer presentaban lesiones de proyectil, y al ser valorados por paramédicos, se tuvo conocimiento del fallecimiento de dos hombres, mientras que un tercero perdió la vida mientras recibía atención médica. Fuentes relacionadas con las investigaciones confirmaron que los fallecidos son tres elementos activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y antiguos efectivos de la Policía Federal, de los conocidos como Fedepales, quienes al parecer recientemente dieron de baja de la corporación. En cuanto a la agresión, se sabe que los afectados aún eran elementos activos de la policía de Celaya que estaban francos y convivían en el lugar, cuando llegaron sujetos armados e ingresaron al establecimiento, donde realizaron detonaciones directamente en su contra. Asimismo, de la mujer que también resultó lesionada, se desconoce si era empleada o clienta del bar donde se registró la agresión. Cabe mencionar, que desde que la presidenta Claudia Seinbaum anunció que la estrategia para pacificar Guanajuato se centrará en Celaya y León, se han registrado 155 homicidios dolosos en la entidad, 5 de ellos registrados durante el día de ayer. Durante el mes de agosto, el municipio contabilizó 80 homicidios, que superó por primera vez en dos años a León en el número de casos. Sin embargo, en octubre ha habido un mayor repunte, donde hasta anoche se habían producido 82 homicidios.